¿Cómo ves la campaña de este año en un país convulsionado? Es que Teletón nace en una época, por lo menos la campaña televisiva nace en una época convulsionada también. Yo creo que si bien hay un ambiente enradecido, pero creo que para la Teletón esta fecha igual sale lo mejor de cada uno de los chilenos. Y Teletón tiene esa gracia, que es como la Navidad prácticamente, que se pueden unir personas de un color político y el otro y lo hacen por los niños en la Teletón. Creo que Teletón tiene la capacidad de convocar gente de todos lados y por 27 horas de amor, como es el dicho, se pueden olvidar rencores, se pueden olvidar peleas, disputas y hacer todo por lo menos 27 horas por los niños en la Teletón.